Y cantando Señor y Dios mío. Que me has dado esperanzas de conocerte mejor. Señor y Dios mío, mi única esperanza. Óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte. Que ansíe yo siempre tu rostro con ardor. Dame fuerzas para la búsqueda, Señor. Tú que hiciste que te encontrará. Tú que me has dado esperanzas de conocerte mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. Y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a celebrar este domingo la Eucaristía. Vamos a ofrecer hoy la Santa Misa por los difuntos que han fallecido en este mes o que celebran el primer mes de aniversario. En primer lugar, por Augusto Siu Barrenechea. Su familia ha tenido la gentileza de pasar la misa de ayer para el día de hoy, porque teníamos la celebración del aniversario de la parroquia. También por Lidio Lara Vidal, José Luis Valdivia Rivero, Lucy Chávez de Salamanca, y Elvira Revilla de Ríos. Por aquellos difuntos que estarían cumpliendo años, mi tío y padrino, Enrique Riva López, segundo victoriano Heredia Muñoz, y Benjamín Vargas, quien fuera mayordomo de la hermandad. Y por el eterno descanso de María Olivia Triay de Mendiola, Gregorio Guamán Velasco, Virginia Durán Arrece, Elizabeth Dávila Terreros, Jorge Alvarado Fernández, César Markovich, Jair Norbenavente, Victoria Riglos de Raigada, las familias de algunos de estos difuntos han participado en la pastoral del duelo. Y por la salud de nuestros hermanos enfermos, la familia Campos Cabrera, Socorro Sir Lupu, Máximo Siu Li, Pedro Gonzalo Chava Ribayejos, Alfredo Zacata, Margarita Figueroa de Ampuero, y Álvaro Benavente. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Jean Cárdenas Fonseca, Fátima Saldaña Rodríguez, Hermila Vázquez de Saavedra, Eufemia Vázquez Álvarez, y Betty Oxley. Y en acción de gracias también por la curación de nuestro hermano Luis Bazán Ñasco. Y ahora con un corazón contrito y humilde, reconozcamos delante del Señor que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de Tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar Tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor, Observen el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, me dirijo ahora a ustedes que son de origen pagano Precisamente porque soy apóstol de los paganos, trataré de honrar este ministerio mío A ver si provoco celos en los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos Si su rechazo ha significado la reconciliación del mundo ¿Qué será su redemisión si no volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son para siempre Ustedes en otro tiempo eran rebeldes a Dios Pero ahora al rebelarse ellos, los judíos, ustedes han obtenido misericordia Así también ellos ahora son rebeldes Debido a la misericordia que Dios ha concedido a ustedes Para que también ellos alcancen misericordia En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía Para manifestarnos a todos su misericordia Palabra de Dios Te alabamos Señor Nos preparamos para escuchar el Evangelio puestos de pie Y cantando el Aleluya Aleluya, aleluya Cantemos con fuerte voz Porque Cristo salvador ha resucitado hoy Aleluya, aleluya Cantemos con fuerte voz Porque Cristo salvador ha resucitado hoy Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cantemos con fuerte voz Porque Cristo salvador ha resucitado hoy El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea Procedente de aquellos lugares Se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor Hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela que viene detrás gritando Él les contestó Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella los alcanzó y se postró ante él Y le pidió Señor, socórreme Él le contestó No está bien echar a los perros El pan de los hijos Pero ella replicó Tienes razón, Señor Pero también los perros Se comen las migajas Que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento quedó curada su hija Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio de hoy Vemos a Jesús y a sus apóstoles Recorriendo la región de Tiro y Sidón Que son ciudades paganas Ubicadas en la costa del Mediterráneo Al norte de Israel En la región que hoy pertenece Al país de Líbano Allí se habían refugiado Los pueblos cananeos Cuando los israelitas Tomaron posesión de la tierra prometida Y la mujer que se acerca a Jesús Es justamente una mujer cananea Es decir, una pagana Este es un Evangelio duro Donde vemos en Jesús Una actitud que no sólo parece indiferente Sino incluso ofensiva Y hasta discriminatoria Frente a esta mujer Y quizás un ejemplo Que nos pueda ayudar a comprender este Evangelio Es cuando uno A mí por lo menos me encanta Ver deportes Y gozo mucho cuando hay Olimpiadas Y una de las pruebas de las Olimpiadas Que me parece más interesante Más bonita Es el salto alto Vemos como la varilla va subiendo Poco a poco Y los competidores van quedando eliminados Y a veces Cuando pensamos que un atleta Ya ha saltado lo máximo Ya ha alcanzado su récord Sin embargo le suben la varilla Un centímetro más Y el estadio se levanta y aclama Cuando logra Aquello que parece imposible Pasar la varilla Y quebrar su propio récord Y algo así sucede En el Evangelio de hoy Vamos a ver como hasta cuatro veces Jesús sube la varilla De la fe de esta mujer Esta pobre mujer Que está desesperada Por la enfermedad de su hija La primera vez Ella le grita Ten compasión de mí Señor Hijo de David Fíjense que lo reconoce Como el Kirios El Señor Un título que corresponde A Dios Y lo mismo Hijo de David Es decir El Mesías esperado Y sin embargo Nos dice el Evangelio Que Jesús No le respondió Nada Segunda subida De la varilla Los discípulos Le dicen al Señor Atiende la que viene detrás Gritando Fíjense que a ellos Pareciera que no les interesa El drama de esta pobre mujer O la enfermedad de su hija Simplemente quieren que no lo siga molestando Y Jesús responde Solo me han enviado A las ovejas descarriadas De Israel Y luego viene la tercera subida De la varilla La cananea En lugar de ofenderse Cualquier persona Aunque fuera poco susceptible Se sentiría Quizás Herida por esta expresión Del Señor Con absoluta humillación Se postra delante de él Y le dice Señor Socorreme Y Jesús Le responde Con esta frase No está bien Echar A los perritos Dice la traducción original El pan de los hijos Los hijos Son los descendientes De Abraham Los judíos Y los judíos Y los judíos Llamaban Perros A los paganos Jesús Utiliza esta expresión ofensiva Pero la suaviza Hablando de Los cachorros O los perritos Y aquí viene La cuarta subida De la varilla En que la mujer Podríamos decir Bate el récord mundial De la fe Sí Señor Pero hasta los perritos Comen de las migajas Que caen del pan De los hijos Que caen de la mesa De los hijos Y ante esta respuesta Jesús Ya no puede Contenerse más Y como haría Cualquier aficionado En un estadio Que se levanta Para gritar El Señor exclama Mujer Que grande es tu fe Que se cumpla Lo que has creído Ahora bien Podríamos preguntarnos Por qué Jesús Trató de esta manera A una madre Tan afligida ¿Por qué permitió Que el arco Se tensara tanto Que quizás Podría Quebrarse Y romperse Yo me atrevo A decir Que hay Tres razones La primera Jesús Es un buscador De la fe Y cuando demora En cumplir Aquello que nosotros Le pedimos Es porque quiere Dilatar en nosotros Ese deseo Porque quiere Que nuestra fe Sea creciente Porque quiere Ayudarnos A tener una fe Más grande Más profunda Más pura Como el minero Que va a buscar Oro A un socavón Y que no se contenta Con encontrar La primera veta Sino que quiere Seguir picando Para encontrar Una veta mejor Más rica Más pura A un arriesgo De que las paredes Del socavón Puedan caerse En segundo lugar Uno de los dones Que poseía El Señor Es la Cardiognosis Cardiognosis Quiere decir Conocer Lo que hay En el corazón De otra persona Conocer Lo que hay En su conciencia Ese don También lo han Poseído Algunos santos A diferencia De Otros Charlatanes O farsantes Que quizás Se jactan De tener ese don Pero no lo tienen El Señor El Señor Conocer Conocer El corazón De esta mujer Y no se contenta Simplemente Con curar A su hija Eso sería Lo más fácil Sino que el Señor Quiere Algo más Más importante Que esta mujer Se convierta En una creyente En una hija De Abraham Recordemos Que Abraham Es el padre De la fe Y por eso Queridos hermanos Dios Escucha Incluso Cuando parece Que no Escucha Y Dios Cuando tarda Es porque Nos está Educando Es porque Quiere que Maduremos A través Del sufrimiento Que pasemos De pedir Simplemente Cosas Temporales O cosas Materiales A recibir Dones Que son Eternos Que son Espirituales Que puede ser Un don Mayor La sanación De un ser Querido Que nos Da Unos años Más De vida O la vida Eterna Que el Señor Nos viene A ofrecer Y en tercer Lugar Jesús Les quiere Dar una Lección A los apóstoles Y a nosotros Que a veces Estamos Demasiado Seguros Y acostumbrados A la fe Esta mujer Pagana Nos enseña Cómo orar Con humildad Con perseverancia Con confianza Fíjense que Llama la atención Y es muy relevante Que las únicas Ocasiones En que Jesús Ha elogiado La fe De una persona Siempre Además De la Virgen María Por supuesto Siempre Se ha referido A personas Paganas Es decir Que no eran Del pueblo Judío A esta mujer Que le dice Que grande Es tu fe Y al centurión Que cuando le dice No soy digno De que entres En mi casa Jesús le responde En Israel No he encontrado En nadie Tanta fe Por eso Queridos hermanos En este tiempo De dolor Y de crisis Acerquémonos A Jesús Como mendigos De la fe Como mendigos De su misericordia Digámosle Con humildad Y con perseverancia Como esta cananea Señor Socorreme Socorreme Porque solo No puedo Porque estoy Tocando fondo No nos cansemos De pedir No nos cansemos De buscar Decía Santa Teresita Antes Se cansará Dios De escucharme Que yo De confiar En él Y al celebrar Estos 31 años De la parroquia De este Caminar En la fe Pidámosle A María La mujer Que es dichosa Porque ha creído Que nos ayude A confiar En el Señor En los momentos Difíciles Y nos obtenga La perseverancia Final En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos ahora A profesar Juntos Ese don Maravilloso De la fe Que hemos recibido Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Y ahora Con inmensa Confianza Y humildad Presentémosle Al Señor Nuestras súplicas Vamos a responder Diciendo Señor Socorreme Señor Socorreme Por nuestra Santa Madre La Iglesia Especialmente En aquellas Regiones Donde Experimenta Persecución Para que todos Trabajemos Unidos Para que ilumine Con la luz De Cristo A todos Los pueblos De la tierra Señor Socorreme Por nuestra Querida Parroquia Nuestra Señora De la Reconciliación Para que al Dar las Gracias Al Señor Por estos Treinta y un Años Compartiendo El pan De la palabra Y la Eucaristía Seamos Una gran Familia Que camina Al encuentro Del Señor Bajo la guía De María Señor Socorreme Por todas Las familias Que sufren Por la pobreza La enfermedad Los conflictos O la muerte De un ser Querido Para que Perseveren En la fe Con humildad Y confianza Señor Socorreme Por todas Las personas Que a lo largo De estos Treinta y un Años Han trabajado En la construcción Espiritual Y material De nuestra Parroquia Nuestros Sacerdotes Catequistas Voluntarios Y benefactores Para que el Señor Recompense Con creces Todos Sus Esfuerzos Señor Socorreme Por todos Los difuntos Por quienes Hoy ofrecemos Este santo Sacrificio Y por la salud De los enfermos Para que el Señor Manifieste Su misericordia Y su perdón Señor Socorreme Un momentito De silencio Cada uno Presenta Sus propias Intenciones Padre rico En misericordia Acoge las súplicas Que hoy Te presentamos En nombre De tu Hijo Jesús Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Padre eterno Dios Piadoso Dígnate Aceptar Benigno Esta Hostia Trigo Nuestro Y este Caliz Nuestro Vino Rebozante De alegría A tu altar Nos dirigimos Presentando Nuestros dones De tus manos Recibidos Juntamente Juntamente Presentamos Con el pan Y con el vino Cuantos Somos Y tenemos En un mismo Sacrificio Padre eterno Dios Piadoso Dígnate Aceptar Benigno Esta Hostia Trigo Nuestro Y este Caliz Nuestro Vino Oren Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la Alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro Bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Nuestras Ofrendas En las que Vas a realizar Un admirable Intercambio Para que al Ofrecerte Lo que tú Nos diste Merezcamos Recibirte A ti Mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Y con Tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre Y en Todo Lugar Señor Padre Santo Creador Creador Del mundo Y fuente De toda Vida Porque no Abandonas Nunca La obra De tu Sabiduría Sino Que obras Con tu Providencia En medio De nosotros Guiaste A tu Pueblo Israel Por el Desierto Con Mano Poderosa Y brazo Extendido Ahora Acompañas A tu Iglesia Peregrina En el Mundo Con la Fuerza Constante Del Espíritu Santo Y la Conduces Por el Camino De la Vida Temporal Hacia El Gozo Eterno De Tu Reino Por Cristo Señor Nuestro Por eso También Nosotros Con Los Ángeles Y Los Santos Cantamos El Himno De Tu Gloria Diciendo Sin Cesar Santo 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 Es el Señor Del Universo Que En Oce San Los Cielos Y La Tierra De Su Gloria Hosana En El Cielo Hosana 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 Bendito Es el Que Viene En Nombre Del Señor Santo Eres En Verdad Y Digno De Gloria Dios Que Amas A Los Hombres Que Siempre Estás Con Ellos En El Camino De La Vida Bendito Es En Verdad Tu Hijo Que Está Presente En Medio De Nosotros Cuando Somos Congregados Por Su Amor Y Como Hizo En Otro Tiempo Con Sus Discípulos Nos Explica Las Escrituras Y Parte Para Nosotros El Pan Por Eso Te Rogamos Padre Misericordioso Que Que Envíes Tu Espíritu Santo Para Que Santifique Estos Dones De Pan Y Vino De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual La Víspera De Su Pasión En La Noche De La Última Cena Tomó Pan Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Señor Mío Y Dios Mío Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Te Dio Gracias Y Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Hagan Esto En Conmemoración Mía Señor I Y Dios Mía Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El pan de vida y el cáliz de sal de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa. Para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza. Y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Segundo, Heredia Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Oramos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza filial, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En sus hogares pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos Mujer, qué grande es tu fe Gracias por ver el video Rezamos juntos la oración de comunión espiritual Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos Después de participar en estos sacramentos Amén Merezcamos participar de su gloria Amén Amén También el próximo sábado 22 A las 3 de la tarde Vamos a tener el bingo de la parroquia Va a ser una ocasión muy bonita Para poder compartir Jugar juntos en familia Y sobre todo vivir la solidaridad Porque los fondos se van a Porque los fondos se van a Destinar íntegramente a las ollas comunes de Manchay Y Orurillo en Puno Es muy fácil jugar Solamente tienen que Comprar los cartones Este año los hemos puesto Por la crisis económica A 5 soles Mediante una transferencia Y luego se inscriben En el link Que figura Tanto en el Facebook Como en la página web De la parroquia Y luego esos cartones Van a llegar a su correo electrónico Ustedes los imprimen Y van a poder jugar El bingo por el Facebook Live De la parroquia Recuerden que pueden jugar Desde cualquier parte del mundo Vamos a tener excelentes premios Y como de costumbre Hemos mantenido el apagón A mil dólares De manera que Hagamos todos un esfuerzo Esta semana Estos días Por comprar de una vez Nuestros cartones Hacer nuestras transferencias Y poder jugar El próximo sábado El bingo parroquial Por último Quienes no pudieron ver ayer El hermoso homenaje artístico Que preparamos para la Virgen No se lo pierdan Está en el Facebook De la parroquia Y también En el canal de YouTube De nuestra parroquia Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Reposan mis pobres ojos Sobre ti Y al mirar tu dulce vientre Me consuela suavemente Tu ternura maternal Tu dulcísima figura Que a la serpiente domina Enciende el amor en mí Y renace la esperanza Reposar mis pobres ojos Sobre ti En tu pecho En tu pecho Hay un ardiente Resplandor Que tu corazón Enciende Donde la espada Que pende Me convence De tu amor No hay tristeza Que no se da Ni dolor Que no se rinda Ante tu dulce Corazón De ternura Seres fuente Si en tu pecho Hay un ardiente Resplandor ¿Quién podría resistirse A tu candor? Si ante tu mirada tierna La soberbia se disuelve Como bruma bajo el sol Alegrías y dolores Se unen como blancas flores En torno a tu corazón Hoy mi vida se confía Dolorosa madre mía A tu amor Hoy mi vida se confía Dolorosa madre mía A tu amor